Muy buenas noches, querido Javier y compañía. No, Roberto, cuéntenos, vamos a ver, ¿estas protestas que se han desatado en Estados Unidos son exclusivamente protestas contra el racismo y contra la brutalidad policial o están siendo pilotadas para convertirlas en una protesta contra Donald Trump? Bueno, obviamente, esto casi ni se pregunta. Obviamente, ya han empezado algunos actos electorales. El primero, el sábado pasado, en Tulsa, en Oklahoma, y estamos en periodo electoral. Pero, fíjate, querido Javier, en España, quitando César Vidal, que sí lo ha explicado, no tienen ni idea de lo que está pasando en el trasfondo de los Estados Unidos, de donde estas protestas no son más que un acompañamiento musical, llamémoslo sonoro, de lo que hay de verdad. Lo grave del asunto, lo grave del caso, y que aquí no se ha comentado, es el avance espectacular de la extrema izquierda en el Partido Demócrata. En el mes de marzo, el expresidente Obama llamó a Bernie Sanders para pedirle que se retirara de la carrera para la presidencia en favor de Joe Biden. Bernie Sanders, que es un antiguo comunista ha reconvertido, gran admirador de la antigua Unión Soviética y ahora ha reconvertido al socialismo, que saltó a la fama en las elecciones del año 16 con Trump como contrincante, entre otros, aunque luego después perdió la nominación por el Partido Demócrata. Bien, Bernie Sanders le dijo a Obama que se lo iba a pensar y se lo pensó. Y después de unas semanas de negociación, a principios del mes de abril, como recordarán, Bernie Sanders retiró su candidatura por la carrera a la presidencia por los demócratas. ¿Qué fue lo que consiguió Bernie Sanders? Bernie Sanders, y esta es la clave, ha conseguido la pera limonera. De una manera resumida, básicamente ha conseguido nada más y nada menos que del orden, según las carteras, entre el 40 y el 45% del poder en caso de que los demócratas o Joe Biden ganaran las elecciones a Trump en el mes de noviembre, cosa que no va a pasar, pero que podría pasar. Bien, ¿qué fue lo que Biden... ¿Por qué digo esto? Porque Biden, lo que dijo al final a Obama, es decir, vale, yo me retiro de la carrera por la presidencia, pero quiero tener voz y voto en toda la política del Partido Demócrata. Y para empezar a hablar, quiero una participación en las distintas carteras que van a discutirse, o los distintos comités, perdón, no carteras, los distintos comités que van a discutir la política del Partido Demócrata y los que van a llevar sus conclusiones a la Convención Demócrata del próximo mes de agosto. Estos comités se encargan de cambio climático, justicia, economía, educación, sanidad e inmigración. Y fíjense lo que ha conseguido Biden. En justicia, cuatro miembros, de siete, cuatro miembros son de Joe Biden y tres de Bernie Sanders. En sanidad, cuatro de Joe Biden, tres de Bernie Sanders. En economía, cinco de Joe Biden, tres de Bernie Sanders. En inmigración, cinco y tres. Y finalmente, había dicho, en economía, en educación, cinco y tres. Y en el resto, más o menos esas proporciones. Es decir, en el próximo Convención Demócrata, las ideas socialcomunistas de Bernie Sanders van a impregnar total y absolutamente a la ideología que el Partido Demócrata va a defender en las elecciones para presentarse frente a Trump. Verdaderamente, yo no sé si sois conscientes de lo que esto significa. Pero lo que esto significa es que pretenden controlar el adoctrinamiento de la sociedad desde la infancia. Pretenden convertir en dogma indiscutible la ideología de género. Pretenden hacerse con el control de la economía, con el protesto de la calentología. Proponen una interpretación de la ley que permita violarla en forma sistemática y permitirán abrir las fronteras, sobre todo a la inmigración latina, para que Estados Unidos tenga una composición poblacional similar a la de los países que están al sur del Río Grande. Sí, vamos, lo que la izquierda está consiguiendo ya en España y le encantaría implantar en Europa, pero Estados Unidos es diferente, don Roberto. Usted que conoce bien el país sabe perfectamente que para salir elegido presidente de los Estados Unidos no bastan con los votos de Nueva York, de Washington, de San Francisco o de Los Ángeles. Esas poblaciones más progres y más fashion. El voto del Medio Oeste americano, de la América profunda, que venera las políticas de seguridad, es la que ya le dio el triunfo a Donald Trump en esas primeras elecciones y seguramente le seguirá apoyando ahora. ¿No creen? No, no, yo lo creo. No es que lo crea. Estoy absolutamente convencido de ello. Esto es jugar a favor de Trump. Pero lo que sí quiero señalar es de qué forma se ha ido hacia la izquierda radical lo que eran los demócratas, que siempre han sido de izquierdas, pero no tan de izquierdas. Pero es que lo que quiero señalar hoy en el programa para que nuestros telespectadores lo sepan es que Bernie Sanders se ha llevado después de este acuerdo con Obama se ha llevado el 40% de todos los puestos. Es más, ha exigido y se lo ha aceptado Joe Biden, ha aceptado tener voz y voto en todos los nombramientos de ministros. Es decir, los secretarios de Estado en el próximo gobierno. Es evidente que esto va a jugar en contra porque Trump ya está, bueno, el otro, el sábado pasado en Oklahoma, ya lo comentó. Donde, por cierto, quiero decirles la técnica que están empleando estos izquierdistas radicales. Aparte de los Black Matter, aparte de los antifas que ha desatado Soros por todos los Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos y Canadá, en Canadá van con banderas rojas con la OCI en martillo. Es una cosa verdaderamente tremenda. Pero si no deben ni saber lo que es eso en Canadá. No deben tener ni idea de lo que es un partido. No, 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 en Canadá son muy activos. En Canadá son muy activos. Tienen 16 distritos entre Estados Unidos y Canadá. No sé cuántos, la verdad es que no sé cuántos tienen en Canadá. Pero en Canadá son muy activos y sobre todo quedan mucho la cara. Pero a lo que iba. El sábado hubo un discurso que pronunció Trump. El primero, realmente yo diría serio entre comillas, porque todavía es un poco pronto. Pero con una cierta seriedad lo pronunció en Tulsa, en Oklahoma. Entonces ellos tenían un recinto que no sé exactamente de qué era, pero que tenía 20.000 entradas. ¿Sabes lo que han hecho los demócratas? Coger todas las entradas que han podido. Y han conseguido casi casi la mitad, 9.000 y pico. Con lo cual, una vez que tenían las 9.000 y pico entradas, estaba el completo. Y ya no podían vender ninguna más. Y además de los gritos a la entrada, además de las protestas de todos los periódicos del país diciendo que esto iba a incrementar la pandemia, resultó que el tío Donald se encontró con la mitad del aforo, porque la otra mitad estaba vacío, porque los que compraron las entradas eran del Partido Demócrata y simplemente no fueron. Ya se ha desatado la guerra, está claro. Y da la impresión de que este Black Lives Matter es un elemento más que están utilizando, igual que lo fue el MeToo en su momento. Don Roberto Centeno, muchas gracias por compartir sus reflexiones con nosotros en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego.